Tras el eco del estruendo, silencio ensordecedor, ya lo quiebran los lamentos, mil llamadas y un clamor. La conciencia adormecida, despierta con la explosión, pero no se despereza, ya no es que sea del dolor. A las puertas del infierno, ¿quién se dejará caer? Si a través del mutatorio se ve el jardín de Leré, el dolor de las mentiras usadas para medrar, hace que aún estando muertos se los volviera a matar. ¡Suscríbete al canal! El santo ventriloquo, ungido por Dios, maneja los títeres, sembrando el terror, que son de la capa del prestidigitador, si enseña las lágrimas del inquisidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!